Cuatro fallecidos y 23 lesionados fue el saldo que dejó un total de 16 accidentes viales registrados en las diferentes carreteras de la entidad durante las vacaciones de Semana Santa. Según el reporte informado por la Dirección de Protección Civil del Estado, dicho monitoreo se registró del día 15 al 17 de abril, en los cuales fueron reportados dichos choques en las diferentes rúas. Las carreteras donde se registraron los accidentes viales que dejaron víctimas mortales fueron en la carretera Monclova, donde hubo dos accidentes viales con dos personas lesionadas y una persona fallecida. En la carretera 57 se registraron dos accidentes viales, dejando un saldo de tres personas lesionadas y dos personas sin vida. Además, en la carretera Saltillo se registraron dos choques con dos personas lesionadas y una persona que perdió la vida. Mientras que los demás accidentes se registraron en la carretera Monterrey-Laredo, que reportó cuatro choques con un total de siete personas lesionadas. La carretera Nacional registró dos choques y una persona lesionada. La carretera Colombia tuvo un registro de dos accidentes viales con un saldo de cuatro personas lesionadas, mientras que la carretera Monterrey-Reinosa reportó dos accidentes y un saldo de cuatro personas lesionadas, dejando como saldo un total de 16 accidentes viales con 23 personas lesionadas y cuatro fallecidos durante el pasado fin de semana de la temporada vacacional. Tele diario Ley de Estrada.